La de Carlos, Carlos, vamos ¡Viva! ¡Vamos Polari! ¡Corre, corre, corre! Que se vaya en los minutos aquí ¡Dale, dale con ese mismo! ¡Vamos! ¡Ahí va con la bestia! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Mira la cámara, papito! ¡Sí, qué pasa! ¡Que eso no te queda, chaval! ¡Pedrito! ¡Pedote! ¡Oca! ¡Calito! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Eso!